Vamos con Laura G. Resulta que Laura G se subió con el escorpión al volante. Ya ves que el escorpión, pues hay entrevista, ahora sí, que no tiene filtro, que les pregunta cosas ahí fuertes, ¿no? Y entre las cosas, por supuesto, hasta le preguntó de Loret, pero lo evadió la pregunta y dijo, pues ya no trabajo con él y tan tan. O sea, no quiso entrar mucho en la dinámica. Pero entre otras cosas, sí, por ejemplo, habló de que en Televisa fue muy mal pagada. Eso fue lo que lo que le pagaron muy mal, sobre todo al final. Ajá. Bueno, primero, pero ella se refiere a lo del a la lana, el sueldo. Exacto. Dicen que un día le hablaron, le dijeron, oye, nos sobraron cinco mil pesos para una exclusividad. Y entonces ella dijo, bueno, pues matanga. Los quieres. Matanga dijo la changa y agarró los cinco mil pesos, explica ella, porque si dentro de Televisa se marcaba la diferencia entre los exclusivos y los no exclusivos. Es decir, a los exclusivos se les consideraba más para otros proyectos que a los que no habían firmado. Y esos cinco mil eran por mes. Por mes. Es decir, esos cinco mil pesos representaban un sueldo fijo, trabajara o no trabajara. Ok, y ya por proyecto le pagaban, supongo, quiero pensar. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, en Sabadaso dice que ganaba muy bien y que cuando Omar Chaparro dijo, ya me voy a Estados Unidos, dijo, ay, cómo si todos vivimos de ti, Omar, no? Porque el centro de Sabadaso era Omar Chaparro, el éxito era Omar Chaparro. Y tan es así que se acabó. Sí, murió, murió porque pues evidentemente hacía falta ese líder. Entonces dice eso y pues que no le pagaban. Mira, la gente puede pensar que ya sales en la tele, que ya eres muy famoso, como en ese momento ya era Laura G, pero su exclusividad era muy pequeña. Y además era una exclusividad que según lo que explica, no podía crecer al doble. O sea, había un tope. O sea, no podía ser, supongamos, no podía ganar diez mil. Lo máximo, yo creo que cuando se aumentaba, podía llegar a ocho mil a nueve mil pesos. Pesos y no estas exclusividades millonarias de las que se habla, no? El mismo Alejandro Montiel, el escorpión dorado, le dice, yo conozco a una actriz que estaba en Azteca y que le daban una mensualidad de un millón de pesos. Y yo digo, quién será? Quién será? Puede ser Anette. O Silvia Navarro. Silvia Navarro. Ajá. Pues que una actriz en TV Azteca tenía una exclusividad de un millón de pesos, lo cual es muchísimo. Bueno, pues si comparado con cinco mil pesos no es nada, no? No es nada. No, no es nada. A mí Raquel Pankowski me dijo que cuando ganó su, su, su exclusividad también eran cinco mil pesos. O no, siete mil. Oye, fíjate la Pankowski era más. Pero uno se imagina, perdón, uno se imagina exclusivo de Televisa, te imaginas que tienen los millones, no? Ah, sí. Exclusividad, soy en palabras mayores. Soy muy, 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 muy. Muy fifí, no? Muy, mucha lana. Muy privilegiado. Y después de lo que dice Laura Giple, no. No. Pues ahora ya ni, ni eso, eh. Cualquier persona que trabaje en un trabajo más normal gana mucho más que eso, no? Sí, claro. Nada más que eso sí, pues le tiene que, le tiene que trabajar. Y ahí es cinco mil, aunque no trabajes. Ok. Solo por tener la camisa puesta. O sea, cuando se fue de sabadazo y se quedó sin trabajo, tenía cinco mil pesos seguros. Ajá. Pero el problema es que no pueden trabajar en otro lado. Ajá. Por eso es la exclusividad. Y si se tienen que conformar con los cinco mil. Y si, y si dentro de la televisora le cierran las puertas, pues ya chupó faros, porque ya firmó un contrato por cinco mil pesos para estar atada. O sea, tiene sus lados muy feos, una exclusividad también, no? Porque te pueden, te pueden amarrar justamente para, para que tú entonces no, no, no llegues a más. Tenemos varios super chat producer. Sí, tenemos a Josh J, nos manda tres dolarotes. Muchas gracias, mi Josh. No, nos pusiste mensajito. Espero que ya estés muy bien. Cesantes. Gracias, Josh. Un abrazo. Claro que sí, un abrazote a Josh, nos manda un emoji. También está, perdón, Marty Jane PR, ya nos manda dos dolarotes de saber agradecer cuando se dice algo bonito. Claro, claro. Es bien nacido ser agradecidos, no? Y también está. Y aparte aquí le estás agradeciendo a miles de personas, no solamente a un servidor, a miles de personas que votaron por ti, no? Sí. Sí, eh, canal das, canal das novelas mexicanas desde Brasil, nos manda cinco reales brasileños, este farandulero canal de novelas supongo que es, no? Canal de novelas mexicanas, nos dice Alejandro, saludos desde Guajara, Mirim, Brasil. Ok. ¿Cuál es la novela más antigua transmitida en TL novelas? Ya me hablarán de Paloma. Paloma es de Lucía Méndez, no? No, sí, cómo no, la protagonista, sí, no, sí, cómo, la protagonista de la telenovela Paloma era Lucía Méndez, no, no, quién era, no sé, pero no era, era Ophelia Medina, no, a ver, según yo, era Ophelia Medina, este, cuál es la telenovela, a ver, otra vez, cuál es la telenovela más antigua que ha transmitido el canal de TL novelas? Bueno, pues miren, no pueden recuperar los derechos de las novelas de los 60 y los 70, recordemos que iban a transmitir barata de primavera y no se pudo, entonces yo supongo que sería cuál, colorina, tal vez, sí, podría ser colorina del 80, podría ser colorina, no? Pero en realidad, pues no, no hay muchas opciones en ese sentido Por una cuestión, ya lo he explicado, pero se los explico rapidito Lo que pasa es que en las telenovelas de los 60s y de los 70s No había un control como tal, que se oyó No había un control como tal de la música, ¿va? Entonces por eso, sí, a Sofalia Medina me lo están confirmando aquí en el chat Un buen telenovelero amigo mío Me dice que es Sofalia Medina la protagonista de Paloma Era la antagonista Lucía Méndez, ¿no? Pues sí, supongo Sí, pues que es el cuarto crédito Ah, entonces sí, sí, es Sofalia Medina Ofelia Medina es la protagonista Gracias por el comentario